El compromiso del domingo que viene es un compromiso trascendental, no sólo para el distrito de Manabao, sino para el país. Cada uno de ustedes testigo de que lo que llega es sólo para un grupito. Vemos la muestra de peleadistas que vienen, que aún siendo ellos de ese partido, o eran, las oportunidades no eran iguales, sino se quedaba con la querida, con el chulo, con el primo, con la hermana. Hoy asumimos un compromiso aquí de que el domingo las cosas tienen que cambiar, por eso es que es el cambio. Dicen, ¿y qué es eso de que se van? Se van porque es un grupo, es un compendio de cosas que tienen esta gente, de corrupción, nepotismo, abusadores, tienen todo. Entonces, todo eso cae en una sola palabra, se van, porque ya estamos cansados. El se van es una frase, es una expresión de una gente que está cansada de un sistema que no funciona, de ladrones, de oportunistas, de atracadores, de todo. Entonces, el compromiso que tenemos, los que vivimos ya aquí, en Manabajo, porque ya yo vivo aquí, tengo mi casa en Manabajo, y de cierta forma somos figuras políticas ya del Partido Revolucionario Moderno, que vivimos aquí, tenemos un compromiso mayor, y es que al llegar un gobierno de Luis Abinader, si nosotros vivimos acá, y no somos responsables de resolver los problemas de esta comunidad, pues toda la comunidad tiene que en tres meses también, votarnos de aquí y decirnos tampoco lo que hay. ¡Aplausos! Aplausos. Aplausos. Aplausos.